La verdad que tuviste un desempeño destacado, pero un partido duro también, ¿no? Sí, sí, con Magallones siempre fue un partido muy duro, pero por suerte pudimos sacarlo adelante. ¿Cuál fue la clave del equipo? La defensa. Planteada de qué manera la defensa para... porque se vio en algún momento el goleo bajo del equipo chileno. No, no, en realidad desde un principio dijimos que la defensa nos va a salvar en todos los partidos porque es lo esencial, pero no, siempre fue la defensa y la concentración. Y en cuanto a la ofensiva, ¿tienen gente muy alta también? Sí, por suerte somos un equipo muy alto y con mucho rebote, así que eso igual nos ayuda mucho. Te vimos no solo hacer grandes cosas, sino también en muchos momentos y sin pelota, estar por el suelo, ¿no? Te marcaban de cerca. Sí, me marcaba muy de cerca y había mucho roce, pero igual con Chile siempre hay mucho roce por un tema de localidad nomás, pero no, fue un partido bueno, por suerte. Y con respecto a la Araucanía, ¿cuántas participaciones? Y es mi tercera Araucanía. ¿Queda alguna más o por allá no...? 16 recién, así que me quedan tres más todavía. Y por lo que hemos visto también dentro del partido, un porvenir bastante bueno, ¿no? Sí, por suerte sí. Bueno, Majo, muchísimas gracias por la nota. Bueno, gracias. 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 Gracias.